¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Quién lo grabe? ¿Qué quiero cantar? No estoy grabando Es una foto que le va a tomar a María Camila Como digo, todos Quiero ser malos tres Kicks, Max Cantando de nuevo, María es mucho La foto, la foto, María Camila Sí, es que a mí ¡Va a tu barrio! ¡Va a tu barrio! ¡Va a tu barrio! ¡De la espalda! ¡De la espalda! ¡Fastidiosa! ¡De la espalda! ¡De la espalda! ¿Por qué te cuesta Empujarme de la espalda? ¡No, gracias! Ella quiere ser una fastidiosa y empujarme de nuevo Los hermanos se reían De nuevo cantando por el mundo ¿Por qué huele por eso? ¡No! 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 ¡No!